Hey que onda amigos amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo canal llamado Maem Pues bueno bandita como nos subieron bien en el titulo del dia de hoy vamos a aprender a como bajar de la parte delantera Bajar a chaparrar como ustedes le digan, de la parte delantera una moto itálica Y pues bueno bandita sin nada menos, vamos con este video Pues bueno bandita antes de empezar con este video primero que nada vamonos recio para que no vaya a durar tanto este video Pero como les digo este video nada mas consta de la parte delantera, por ahi les voy a estar dejando el link tambien para bajar la parte trasera Ahorita como pueden ver esta moto ya esta bajada, es una itálica DT125 En realidad esto puede funcionar para todos los tipos de itálica Pues bueno bandita en realidad no tiene mucha ciencia y si nada mas pues ahora si vamos a comenzar Este como les digo esta moto ya esta baja de la parte de delante Pero vamos a simular que otra vez la estamos bajando y vamos paso por paso para que por ahi ustedes si lo quieren hacer manualmente Para no tener que pagar ni nada de eso pues en realidad no es mucha ciencia banda no hay que necesitar tanta herramienta ni nada por el estilo Pues bueno banda lo primordial que vamos a hacer va a ser aflojar este, primero que nada estos tornillos que son estos cuatro Y despues por ultimo vamos a aflojar este, este ahorita ya lo tengo un poquito flojo Pero pues bueno banda vamos a hacerlo Pues bueno bandita no habias quitado ya por aqui el manubrio y lo que es este tornillo Lo proximo que vamos a hacer va a ser quitar estos tornillos Listo banda una vez que ya quitamos el manubrio este tornillo y este Lo proximo que vamos a hacer va a ser a proceder a sacar esta pieza para arriba Simplemente la botan asi y que salga Como pueden ver ya salio esta pieza simplemente lo que tienen que hacer es jalarla para arriba Y va a quedar de esta manera como les digo esto de cualquier manera funciona para casi todo tipo de motos itálicas Lo proximo que vamos a hacer va a ser quitar estos empaques Obviamente dejarlos por ahi Y lo proximo a hacer va a ser que vamos a quitar este tornillo Fijense como lo vamos a hacer Como yo ahorita no tengo la llave adecuada para este tipo Lo estoy haciendo con las pinzas pero lo unico que van a hacer es agarrarla de esta parte como pueden ver Y darle vuelta obviamente para sacarla Una vez ya que afloje lo que van a hacer es que van a quitarlo de manera manual Poco a poco Listo banda una vez que ya este bien flojo simplemente lo que van a hacer es darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta Hasta que salga y es un tornillo de este tipo Ahora fijense como les comente al inicio del video De este video Esta moto ya la tengo chaparrada de hecho inclusive lo acabo de hacer Pero hagan de cuenta que van a encontrar un resorte adentro de este Obviamente que va a estar de esta manera Va a estar hasta adentro Lo que ustedes van a hacer es irla sacando poco a poquito porque como se llena un poco de grasa Y puede ser que como ahí pueden ver se salga toda la grasa y todo eso Ya despues es un show para estar limpiando toda esa grasa Pues banda banda lo que van a hacer es quitarle este resorte Obviamente de ambos lados Yo ahorita yo no desarmo los ambos lados porque pues ya Yo ya la tengo chaparrada Lo mismo van a hacer con este Van a darle vuelta, sacarlo, quitar el resorte Entonces ya una vez que quitamos el resorte banda Volvemos a poner estos tornillos Una vez que los pongamos ya Simplemente lo que vamos a hacer es darle un empujón para abajo Y simplemente como pueden ver Lo que hace es que baje la suspensión Ahora el próximo paso pues ahí ya quedaría baja La moto como pueden ver ya está bajita Se puede bajar todavía aún más pero ya es hacer más modificaciones Esto se podría decir que es la forma más normal de bajarla Obviamente ya si quieres bajarla más ya depende de muchos factores diferentes Pero pues bueno banda En realidad ahorita se los voy a mostrar como es que queda Con este paso que les estoy dando Como es que queda baja Como les digo lo próximo que van a hacer ya nada va a ser Volver a armar Vamos a volver a armar otra vez Y pues bueno banda listo ahí quedó como pueden ver Simplemente es bien fácil, bien sencillo En unos 30 minutos a lo mucho te lo avientas Y si traes ayudante con mayor razón Más rápido te lo avientas brother Como puedes ver está bien sencillo, está bien fácil bajar Esto prácticamente sirve para cualquier moto itálica Como pueden ver el último paso pues ya fue armar todo Simplemente lo laborioso es de estar desarmando Y sacar los resortitos Pero simplemente es bien fácil banderita como pueden ver Y ahora ves vamos a ver como quedan Como pueden ver pues ya armada y todo Simplemente como les dije le dan el bajón Esta ya estaba bajada pero Pues la tuvimos que volver a desarmar para hacer este video banderita Como pueden ver la verdad es que si baja Si alcanza a bajar una altura moderadamente Se podría decir que bien porque ahorita esta yo la traigo baja No pega en los topes ni nada No se siente nada dura Está muy blandita todavía Como pueden ver a mi la verdad es que en lo personal Si me gusta como es que se ve Esta ya la traigo toda bajada también de atrás Pero pues bueno bandita El link de bajarla de atrás se los voy a estar dejando Aquí en la parte de abajo Bueno banderita pues creo que el video quedó muy bien entendido Si es que aún así tienes alguna duda No dudes en comentarlo aquí en abajo de la caja de los comentarios Yo con gusto te lo estaré respondiendo bandita La verdad es que como les digo esta bien sencillo Esta bien fácil bajarlas de la parte delantera De la parte de atrás es un poquito más laborioso Pero también está fácil Ya lo estarán viendo en el próximo video Y pues una disculpa si de repente estuve moviendo mucho la cámara o así Pero es que no tengo alguien que me esté ayudando a grabar Y yo hacer las dos cosas como que se me complica un poco Pero pues bueno ahí está el video Esperando les haya gustado Si es que te sirvió regálame tu like Suscríbete Y pues bueno bandita nos estamos viendo en el próximo video Espero que estén muy bien ¡Gracias!